Experiencia, calidad, ritmo y estilo Para que sigan gozando en los pueblos del Perú profundo Con tu orquesta folclórica Chavos y los internacionales Superhaces del Mantaro Nilo Villegas Canchanga Para seguir conquistando corazones y pueblos Gracias a la garantía de Festival Buenca Con sentimiento y caridad ¡Vamos, William Ibaia! ¡Javier Villegas! ¡Oliver Quijerco! ¡Matíber Vélez! ¡Evich y Llegas! ¡Siempre unidos! ¡Adelante, muchachos! ¡Los haces! ¡Son los haces, señores! ¡Buenas! ¡Belantino Villegas! ¡Joel Laura! ¡Jederico Pérez! ¡Así, así, Yuri Tifias! ¿A qué más? ¡Sie, chavo! ¡Vale, dale! ¡A bilten! ¡Buenas! ¡Ajá ¡Tipas las matadas! ¡Ajá ahá! ¡La felizada! ¡Ajá ahá! ¡Ajá ahagué! ¡Ajá ahá ¡Ajá ah hé! ¡Ajá ahá! ¡Ajá! ¡No tú! Gracias por ver el video.